Pues buenas tardes chicos, soy Trax, bienvenidos a un nuevo vídeo informativo de unos cambios que han anunciado por parte de Paradox Aquí tenemos al presidente, al presi, yo con un poco de acento catalán porque también está metido en el Nasdaq de Tarragona, ¿vale? Entonces creo que es interesante comentar estas cositas, ¿vale? Hice limpieza de septiembre, bueno de primavera ya en septiembre, ¿vale? Bueno no estamos en primavera, de hecho estamos en otoño Entonces como que las cancelaciones y tal se suele anunciar para primavera, pero bueno han decidido hacerlo antes Y esto tiene que ver, yo creo que sin duda, ¿vale? Con el hecho de que evaluyen un set fuera de la compañía Y parece que el nuevo enfoque de Paradox que tiene es centrarse en los productos que le han funcionado siempre, ¿vale? Parece que el enfoque un poco que tenía Eva era más tratar de diversificar la parrilla de juegos de Paradox Tratar de alcanzar nuevos públicos, nuevos cotos de caza por así decirlo, ¿vale? Mientras que parece que lo que propone Frederick, al menos con los cambios que vamos a comentar ahora Es centrarse en lo que ya conocemos, es decir, lanzar juegos de estrategia, juegos de simulación, algún RPG que otro, etc. Lo digo porque no le han echado cojones a cancelar el Bloodlines 2 A ver, con todo el cariño, ¿no? En plan, el Bloodlines 2, pues no sé, no es algo que pinte muy bien ya desde hace tiempo Pero bueno, ahí sigue en desarrollo, de hecho lo mencionan como que, bueno, pues sigue ahí, ¿no? En teoría, pues eso, han cancelado bastantes proyectos, ¿vale? Lo cual dice que va a impactar, pues la siguiente publicación que hagan de ingresos, beneficios y esas cosas Por un valor de 135 de estos dineros, ¿vale? Que entiendo que es bastante pasta Entiendo que no son 135 millones de euros, pero... Bueno, a ver, 13 euros no van a ser, ¿no? Entiendo que probablemente sean unos 130.000 euros o una cosa así, ¿vale? Por como lo plantean aquí Pero 135 MSEC de coronas suecas, ¿no? Lo que signifique esto Entonces, el tema de todo esto es que dice que su objetivo Bueno, dice que Paradox nació y creció con juegos de estrategia y juegos de gestión Y es donde tiene que estar nuestro corazón y nuestra mente Y donde está nuestra pasión sobre hacer juegos que los jugadores disfruten por un largo periodo de tiempo Así que van a afilar un poco la... Bueno, donde lanzan su lanzamiento de juegos Para asegurarse de que los proyectos con el mayor potencial tienen los recursos necesarios para tener mejor desarrollo ¿Vale? Es más, en algún momento menciona que quieren hacer esto un poco Porque también les asegura como que hay un público Tiene un público mínimo, ¿vale? Por así decirlo En plan de que... Tienen la seguridad, ¿vale? De que si lanzan el Joy 5 Tienen ahí un público esperando que se anuncian, por ejemplo Digamos, pues un RPG de... Bueno, yo qué sé, cómo decirlo, tío De ser un romano, ¿sabes? Que seguramente les iría bien también Pero, bueno, mejor un first person shooter, ¿no? En plan, imagínate que hacen un first person... Un juego de tiros en la época de los romanos Pues probablemente vaya a funcionar mejor el Joy 5 de partida Que este juego de tiros de romanos No sé si me explico, ¿vale? Entonces eso Dice que actualmente con todas las cancelaciones Se quedan con 15 juegos en desarrollo a día de hoy, ¿vale? No son necesariamente 15 nuevos juegos de gran estrategia, chicos Pero alguno habrá por ahí ¿Vale? Y de estos tenemos confirmados los siguientes A ver Que hay un insider que ha publicado las cosas con bastante Tino De estos 15 conocemos los siguientes Confirmados son Victoria 3 El CK3 para consolas que lo anunciaron hace poco La trilogía remaster del Shadowrun Trilogy, ¿vale? Y el Bloodlines 2, ¿vale? Que el Bloodlines 2, pues por lo que sea Siguen decidiendo desarrollarlo, ¿vale? Yo creo que ya es un poco... No sé, túnel vision o lo que sea Pero siguen con esto Entonces, por ofertas de trabajo de Paradox Sabemos que están trabajando en un juego de gran estrategia de fantasía Que no ha sido cancelado, ¿vale? Acabo de comprobar las ofertas de trabajo y sigue en desarrollo Y luego es probable que las empresas subsidiarias de Paradox Pues estén trabajando en secuelas de sus juegos principales Es decir, Cities Skylines 2 Es un claro candidato a que lo estén desarrollando los de... No me acuerdo cómo se llaman ahora, ¿vale? Pero la empresa que hace el Cities Skylines Es muy probable que esté haciendo el Cities Skylines 2 O sea, sería como casi absurdo que no lo hicieran Y luego también se rumorea que los de Battletech Están haciendo el Battletech 2, ¿vale? Y estos serían un total de 7 juegos Conoceríamos cuáles son Sigue habiendo unos 8 que no sabemos cuáles son Pero lo que digo, pueden ser remaster Pueden ser nuevos títulos, etcétera, etcétera, etcétera ¿Vale? O sea, se rumorea que obviamente Paradox Estará trabajando en un juego de gran estrategia de fantasía Pero también deben estar trabajando en la secuela del Stellaris O en alguna cosita así Pero bueno, esto ya es un poco especulación, ¿no? El caso es eso Que Paradox parece que en los siguientes años Vamos a ver como sus productos Y sus lanzamientos y sus orientaciones Centradas con un público más core ¿Vale? Yo lo que espero de esto Es que en el próximo Paradox Insider Anuncie el retorno de Imperator Rome Y la verdad que poquito más, ¿no? No hay mucho más que comentar de todo esto Sino que simplemente es como una declaración de intenciones Yo creo un poco de Paradox De cara a los fans Sobre todo yo creo que esto más Más que dedicado al mercado Porque aquí lo que les están diciendo es que En los siguientes meses pues van a publicar Que van a perder bastante pasta por estas cancelaciones Yo creo que es una declaración Sobre todo de cara a los fans Es decirles, mira Nuestro objetivo vais a ser vosotros Los fans de siempre De Paradox Os vamos a cuidar Y van a ir bien las cositas, ¿no? Y eso es un poco lo que podemos esperar De hecho lo que más me ha sorprendido Yendo a la pestaña de De trabajos De Paradox Mira Es la cantidad de trabajo De ofertas de trabajo, chicos Que hay para Crusader Kings 3 O sea, no es que haya una barbaridad, ¿vale? Pero en plan Rollo para Crusader Kings 3 Estelaris Bueno, para los tectones Pero mirad Crusader Kings 3 Crusader Kings 3 Alguno para Joy 4 ¿Vale? Crusader Kings 3 Mirad El juego de gran estrategia No histórico ¿Vale? Que se supone que puede ser Pues eso Una especie de Europa Universalis O Stellaris Pero ambientado Como en una época fantástica Royal Warhammer 2 Pero fijaros Stellaris Estelaris Estelaris Que usar Kings 3 En plan Quieren como darle recursos A los juegos Que ya saben que tienen Que funcionan Y que la gente Quiere más contenido de ellos ¿No? Porque Todo el mundo está esperando El Royal Court Por supuesto Pero todo el mundo Tiene claro que El CK3 Podría vender muchos DLCs ¿No? Y eso es todo chicos Quería comentarlo rápidamente Y a ver que pensáis De todo esto Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao